Los Deviso saltaban a escena en un segundo compromiso de pretemporada ante un correoso rival que le puso mucho ímpetu sobre todos los minutos iniciales. La tónica del encuentro del pasado sábado ante el Atlético Malagueño seguía visible en este partido, continuidad en la circulación de balón y paciencia pero perseverancia a la hora de llegar a portería. Así las cosas, hasta el minuto 27 no pudimos ver el primer acercamiento de los Albirrojos, obra de Ayala que lo probó en un remate desde la frontal que se marchó cerca del poste. Acto seguido, Pablo De Castro remató una falta rasa lanzada por Melo, muy operativo en el medio y dos más tarde Guti lamentó el 0-1 en un centro cerrado de Rada. Fueron los mejores minutos del Algeciras que vio como su rival tuvo en el 36 la oportunidad de marcar pero Romero rechazó a Bocajarro el gol local en un tramo final de primer tiempo que se vio emborronado por un par de jugadas con más tensión de la cuenta. El paso por vestuarios tranquilizó los ánimos y dio con un once completamente nuevo para los algeciristas que a pesar de haber salido más enchufados no terminaban de ver puerta con facilidad. Viso dio entrada a los debutantes Pipo y Antoñito antes de la hora de juego y ambos estuvieron muy presentes en el partido. Pablo Barroso salvó con una buena intervención un lanzamiento de falta local en el 63 y cuatro después fue Berlanga el que replicó en área contraria con un cabezazo a quemarropa que Tota se quitó de encima como podía. El equipo comenzó a impacientarse buscando el gol que le diera el honroso triunfo en esta época veraniega y este llegó en el minuto 73 con un magistral pase de Ale Pipo que remató Félix en segunda instancia para adelantar a los suyos. El tanto liberó la tensión de un algeciras que controló sin problemas los instantes finales e incluso pudo aumentar distancias en una nueva prueba que sigue sirviéndole para preparar su estreno liguero el próximo día 26 ante Lez y Jabalompié.